Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo cuarto de Adviento en el ciclo A, el ciclo de San Mateo. Este es el último domingo antes de Navidad. Precisamente esa es la definición de cuarto domingo de Adviento, el último domingo antes de Navidad. Y el texto que nos propone la Iglesia para el Evangelio de hoy, tomado de San Mateo, como ya dijimos, realmente nos pone a las puertas de la Navidad, recordándonos el comienzo de Cristo, el misterio de la encarnación, desde la perspectiva que le ofrece Mateo, que es la perspectiva de San José. Esta es la novedad que tiene el texto que vamos a escuchar. Se trata de la perspectiva de San José. Así que acerquémonos a esa palabra es el capítulo primero de San Mateo, los versículos del 18 al 24. Pero hay que hacer una oración. Siempre hacemos una oración antes de acercarnos a la palabra divina, que hoy no sea la excepción. Así que hagamos una oración. Y ya que hablamos de encarnación, pues pidamos la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces vamos ahora sí con nuestro texto. Hacemos la lectura en castellano. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre, María, estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, como era justo, y no quería ponerla en evidencia, resolvió repudiarla en secreto. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Palabra del Señor. Este es el texto que tenemos para el cuarto domingo de Adviento. Se trata de unos siete versículos, y repito, nos presentan la llegada del Hijo de Dios a este mundo desde la perspectiva de San José. La palabra que aquí se traduce como generación es la palabra Génesis, que por supuesto nos recuerda inmediatamente al libro del Génesis. Y es que de eso se trata. La palabra Génesis indica el origen, indica el comienzo. La palabra Génesis está relacionada con la genética, con generar, está relacionada con todo lo que es el origen de la vida, el comienzo de la vida. Entonces, el sujeto es Génesis, que es una palabra femenina, como decir la Génesis, el comienzo, el origen. El comienzo, tú de Jesucristo, el comienzo de Jesucristo, fue Jutos, fue este. Observemos algo, y es que hablar del comienzo de Jesucristo es contarle a la comunidad de dónde viene todo eso que la comunidad ha escuchado, porque indudablemente Mateo, pues le está hablando, se está dirigiendo a una comunidad ya creyente. Este no es un texto querigmático, este no es un texto para empezar a creer. Este es un texto para una comunidad que ya cree y que quiere profundizar su fe. Nesteuzeises. Tesmetrosautu, Marías, Toyosef. Ese es el dato primero, el dato fundamental. Nesteuzeises. El verbo es Nesteuo, este verbo que tenemos aquí. Nesteuo es un verbo que ha causado cierta discusión porque puede significar estar comprometido, estar desposado o estar casado. Las tres cosas pueden significar. Además, al estudiar cómo se celebraba, cómo se vivía el matrimonio en aquellos tiempos, pues lo que nos encontramos es que el matrimonio era como por etapas. Es difícil describirlo porque para nosotros esa realidad no existe. De hecho, como vamos a explicar con la ayuda de Dios en unos minutos, se puede decir que nosotros vivimos, o sea, nuestra cultura, no nosotros en particular, sino nuestra cultura, vive el matrimonio en cierto sentido al revés de lo que era el judaísmo. ¿Por qué lo digo? Porque una práctica muy común, lamentablemente demasiado común en nuestra época, es que las parejas empiezan por convivir. Y por supuesto, si hablamos de convivir, pues hablamos de una vida íntima, hablamos de sexualidad, hablamos de compartir la realidad de su cuerpo, de su carne. Entonces, en la actualidad, lo que muchas veces sucede es que se comparten los cuerpos entre esa parte carnal y después de esa parte carnal, la pareja decide o no decide si casarse. Y en caso de que decidan casarse, deciden o no deciden si están pensando en casarse, como se dice, por la iglesia o por lo civil. O sea, que primero viene la unión carnal y luego viene el matrimonio. Podemos decir que en tiempos de los judíos la realidad era diferente. Es decir, primero estaba el matrimonio, primero estaba la palabra comprometida, el compromiso, y después, ya con esa palabra firme que implicaba la unión de dos personas, después venía el momento de convivir, venía la parte que podemos llamar carnal. O sea, que simplificando mucho podemos decir que para los judíos el orden era primero la palabra y luego la carne. En nuestra época, por eso digo que es al revés, primero va la carne desde el noviazgo o incluso antes del noviazgo, primero va la carne y luego, y luego entonces vendrá la palabra, la palabra de compromiso. Entonces, el verbo omnesteuo se puede entender como estar comprometido, como tener un compromiso, siempre que tengamos en cuenta que ese compromiso era un compromiso que implicaba derechos y deberes. Por eso se dice que era un verdadero matrimonio, porque implicaba derechos y deberes. Ya realizado el compromiso, pues se entendía que si aquella mujer iba a tener relaciones con otra persona, pues eso ya constituía un adulterio. Y esto es clave para comprender lo que sigue en el texto. Entonces, por ahora quedémonos con esa clave y es que en aquella época era primero la palabra, palabra de compromiso, y luego la carne. En nuestra época, lamentablemente es al revés. Y digo abiertamente que es lamentable, digo abiertamente que es lamentable por una razón, porque muchas veces a esa carne no le sigue nada. O lo que le sigue es la separación. En nuestra época, por supuesto. O lo que le sigue es un aborto. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, pero eso no es lo que se vivía en aquella época. Entonces, ahí tenemos esa diferencia importante que nos ayuda a entender el verbo omnesteuo. Entonces, ¿nesteuo qué era? Nesteuo era la palabra de compromiso que ya creaba un vínculo con derechos y deberes entre el hombre y la mujer. Es lo que en inglés, sobre todo en inglés antiguo, clásico, se expresa con betrothed, como estar comprometido. Corresponde un poco a lo que algunas parejas tienen hoy y que es lo que se llama el fiancé o la fiancé. El fiancé ya es la palabra, ya es la persona que ha dado una palabra de compromiso. Es decir, ya hay un compromiso de casarse. Ese es el fiancé. Esa es la fiancé. Hay un compromiso de casarse. Tiene un parecido con lo que estamos diciendo aquí del verbo omnesteuo. Lo importante es recordar que es una palabra de compromiso y que contiene derechos y que contiene también deberes. Sobre esa base viene la explicación. ¿Quién estaba así desposada o comprometida, comprometida solemnemente? Nesteuzeises, ¿cierto? Nesteuzeises tesmetros autú marías toyosef. Entonces, estaba comprometida o había sido comprometida tesmetros autú, la madre de él, marías, está ahí en genitivo, la madre de él estaba comprometida toyosef. Entonces, las dos personas que van a ser claves aquí, por supuesto, son María y José. Y el compromiso, la unión, es entre María y José, pero ellos no viven juntos porque dice aquí prín, prín, prín es un adverbio que significa antes, ¿cierto? Prín e sünelzein. Fíjate las dos fases del matrimonio. El nesteuvo que aparece aquí, nesteuvo que aparece aquí y luego el sünelzein, que es el infinitivo de sünerjomai. Sünerjomai quiere decir ir juntos. O sea, significa convivir. Es decir, ya la parte de la unión que tenían las parejas ya implica, pues, el estar juntos. Este, sünnestéis, sünnesteuzeises, me cuesta trabajo pronunciarla, nesteuzeises, nesteuzeises, ahí ya lo pronuncié mejor, nesteuzeises tesmetros autú marías. Nesteuzeises, ese es un participio. Habiendo sido comprometida o habiendo sido desposada la madre, la madre de Jesús, María, con José, prín e sünelzein, antes, antes de que convivieran autús ellos, jeurethe. Jeurethe es del verbo jeurisco. Jeurisco significa encontrar. Jeurethe está en voz pasiva, que quiere decir fue encontrada. Fue encontrada, literalmente es eso, ¿no? Jeurethe es fue encontrada. Engastri ehusa. Ehusa es del verbo ejo, que significa tener, y engastri significa en sus entrañas, en su vientre, en algunas circunstancias puede significar el estómago. Engastri ehusa. Fue encontrada teniendo en el vientre. Es un modo delicado, es un modo casi eufemístico de decir, pues que estaba embarazada, por eso aquí traducen, se encontró en cinta. Engastri ehusa, ecneumatos haguiu. Ecneumatos haguiu, aquí lo traducen como por obra del Espíritu Santo. Literalmente es del Espíritu Santo. Pero me parece que esta es una traducción muy acertada, al utilizar la expresión clásica, al decir por obra. Creo que es una muy buena idea, porque cuando aquí se dice ecneumatos haguiu, lo que se está indicando es el origen, se está indicando la procedencia de un estado de cosas. Es decir, ¿quién es el que ha hecho que esto suceda? Si se dijera simplemente, en nuestro castellano actual, se encontró en cinta del Espíritu Santo, se estaría dando a entender, que es lo que mucha gente de hecho interpreta, se estaría dando a entender algo así como que el Espíritu Santo hizo la parte masculina. Y perdónenme que hay que ser un poquito descriptivos en esto, sé que suena tal vez un poco indelicado para algunas personas, pero básicamente eso es lo mismo que decir algo así como decir que el Espíritu Santo reemplazó a José en engendrar a Jesús en las entrañas de María. Y realmente la preposición que aparece aquí, que es la preposición ec, pues puede significar ciertamente eso, pero ec está indicando la procedencia, la procedencia de un estado de cosas. Por ejemplo, una persona que sale de una ciudad podría utilizar la preposición ec, también podría utilizar la preposición apó, es decir, es el de dónde, el de dónde. Así, por ejemplo, cuando Jesús habla con Pilato, Jesús le dice, no es el mundo el que me ha hecho rey, mi reino no es de este mundo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir Cristo con que no es de este mundo? Esa es la traducción que seguramente tenemos en nuestra memoria. ¿Qué quiere decir Cristo con aquello de que mi reino no es de este mundo? ¿Eso qué quiere decir? Pues, si yo tomo literalmente la expresión, mi reino no es de este mundo, alguien podría entender que Cristo no reina en este mundo y que no es propio de Cristo reinar en este mundo. Pero, repito, la preposición ec tiene un sentido de procedencia, de origen. Y por eso, en el leccionario colombiano, cuando se lee la pasión según San Juan, al llegar a ese versículo se dice, no es el mundo el que me ha hecho rey. Es decir, la procedencia de mi reinado, la causa de que yo sea rey, el origen de que yo sea rey, no está en el mundo. Lo mismo aquí. Aquí se trata de que la procedencia de ese estado de cosas está en el Espíritu Santo. ¿Por qué ese matiz es importante y por qué me alegra entonces que aquí se utilice la expresión por obra del Espíritu Santo? Me alegra porque todo el pasaje nos va a ayudar a comprender cuál es el papel y el lugar de José. Y si nosotros interpretamos como que el Espíritu Santo estaba reemplazando a José, entonces José queda convertido más o menos en un convidado de piedra, queda convertido en el guardaespaldas de María, queda convertido como en una especie de un personaje, un personaje accidental dentro del origen mismo de Cristo. Y ese no es el sentido del pasaje. Yosef de Joaner Autés, observemos cómo se nombra a María como la que está desposada con José, y aquí viene una expresión, Yosef Joaner Autés. Me gusta mucho esa expresión porque al decir Joaner Autés, lo que está diciendo Aner significa varón, significa hombre de sexo masculino, Yosef de Joaner Autés significa el hombre de ella. Entonces ella es la mujer de él, como lo vamos a encontrar más adelante en las palabras del ángel, la llama Gunaikazú en acusativo, tu mujer. María es la Gunaikazú y Josef, es la mujer de José, y José es el Aner Tes Marías, es el varón de María. Él es de ella, ella es de él. Y la acción del Espíritu Santo no es destruir la unión que hay entre ellos, la acción del Espíritu Santo es distinta, la acción del Espíritu Santo es la bendición, una bendición de amor que va a llegar hacia ellos, y sin duda es la mayor de todas las bendiciones, la presencia misma del Hijo de Dios en esta tierra. Entonces todo el énfasis de la lectura está en que José es de María, y María es de José, y por consiguiente Jesús es bendición de Dios para María, y es bendición de Dios para José. Yosef de Juan era utés, dikayos on, siendo justo, dice aquí, como era justo, y aquí hay que recordar el sentido fuerte que tiene la palabra dikayos. dikayos dikaya significa el que es justo, claro, la virtud correspondiente es la dikayosine, dikayosine significa la justicia, entonces dikayos quiere decir justo, pero atención a este dato, justo en la Biblia significa el que se ajusta al plan de Dios, el que sigue el camino de Dios, el que va según la voluntad de Dios, y el que está apegado por consiguiente al plan de Dios. La persona que es dikayos, dikayos es masculino, ¿no? El hombre que es dikayos, es el hombre que sigue la voluntad de Dios, es el hombre apegado a Dios, tanto que se puede decir que la palabra dikayos en la Biblia equivale al concepto de lo que nosotros tenemos con la palabra santo. José era un santo, eso es lo que se proclama cuando se dice, Yosef Johanera utés, dikayos on, siendo dikayos, siendo un santo, siendo un hombre apegado a Dios, esa sería una traducción muy interesante, siendo un hombre apegado a Dios. Kai me celon autén degmatizai, entonces, celon es del verbo celo, que significa querer, tener voluntad o propósito para algo, me celon autén degmatizan, degmatizo, significa poner a la vista pública, significa mostrar en público, significa poner en evidencia, dicen aquí, significa exponer, exponer, sacar a luz, sacar a luz pública, algo que en principio pues era privado. Entonces, Kai me celon autén degmatizai, no queriendo exponerla, no queriendo ponerla en evidencia, no queriendo someterla al juicio del pueblo, el verbo es bulomai, bulomai significa, sí, lo que aparece aquí, tomar una resolución, tomar una decisión, podríamos decir decidió, aquí dicen resolvió, lo mismo, resolvió, decidió, latra es un adverbio que significa discretamente, secretamente, apolusai autén, apolio, es un verbo que refuerza el sentido del lío, lío significa desatar, apolio significa como deshacerse, y es el verbo técnico que utilizaban los judíos de aquel tiempo para significar qué, pues básicamente para significar lo que era el divorcio, lo que era despedir a una persona, apolusai autén, para despedirla, es decir, para divorciarse de ella, recordemos que la ley de Moisés permitía el divorcio para los varones, esto siempre lo recuerdo, era el divorcio para los varones, entonces el varón, en este caso José, enterándose de que ella está embarazada, pues toma esa resolución, toma esa decisión de darle un acta de divorcio secretamente, porque la manera como se realizaba ese, ese verbo, ese apolusai, era firmando una especie de carta, una especie de acta de divorcio, propiamente era un acta de repudio, y en esa acta lo que se dice es, pues esta mujer ya no es más mi mujer, ella ya no es más mi mujer, ¿por qué eso era importante? Porque eso le daba libertad a ella, dentro del contexto de la ley de Moisés, eso le daba libertad a ella, para casarse con otra persona, y eso le daba libertad, para no ser tachada de adúltera, para el caso de la mujer que estaba embarazada, como era el caso de María, lo que podía suponer José, hasta este momento, es que ese embarazo había sucedido por otra persona, que obviamente, otro varón, que no era él, y tenía que suponer eso, y si era otro varón, entonces, al repudiarla secretamente, lo que iba a permitir, es que ella, lo que iba a permitir, es que ella, pues pudiera formalizar esa relación, sin que fuera dañada a ella, sin que fuera dañado el niño, ahí el único que resultaba lastimado, ciertamente, era el corazón de él, lo cual nos muestra, la magnanimidad, y nos muestra la compasión, la misericordia de José. Tauta de adúl, en cimecentos, en cimeomai, significa planear, es un verbo parecido, al bule, como es el que teníamos aquí, bulomai, bulomai es decidir, resolverse, en cimeomai es planear, son verbos que están conectados, primero viene lo que se planea, luego viene lo que se decide, entonces, en cimeomai, es planear, lo que se proyecta ser, lo que está en el proyecto de la persona, tauta de autú, en cimecentos, habiendo, ¿cierto? habiendo planeado, así, y du, es una expresión, casi una interjección, que se utiliza en griego, para, para hacer llegar, para introducir, un cambio dentro del relato, y du, ángel oscuriu, no se dice el nombre del ángel, ángel os es el ángel, el ángel del señor, catonar, catonar, efaneautó, legon, catonar, onar, onaratos, creo que es el genitivo, onar, significa, en un sueño, aquí aparecen dos palabras, para sueño, en castellano, utilizamos la palabra sueño, para referirnos, a, la persona que está dormida, pero también sueño, es lo que la persona sueña, lo que le sucede, cuando está dormida, entonces, hypnos, es la palabra en griego, para decir, el hecho de estar dormido, y onar, es, es, es la palabra que indica, lo que la persona, lo que la persona está soñando, lo que la persona, puede soñar, entonces, en un sueño, dice aquí, catonar, en un sueño, efaneautó, efane, del verbo, fa y no, está indicando el aparecerse, se apareció a él, se apareció, catonar, en un sueño, esta es la razón, esta es la razón principal, por la que, se ha vuelto tan popular, esa imagen, de San José, dormido, y muchas personas, tienen hoy, una pequeña imagencita, de San José, dormido, en su carta, bellísima carta, Patris Corte, del Papa Francisco, se habla precisamente, de la importancia, de esos sueños, los sueños de José, y, y cómo a través, de esos sueños, Dios lo va guiando, incluso el Papa, sugiere, pues esa pequeña ambigüedad, no, que hay en la palabra sueño, cuando nosotros, hablamos de sueño, en la, hablamos de sueño, en nuestra lengua castellana, uno se puede referir, por ejemplo, a que tuve un sueño, anoche que he estado durmiendo, tuve un sueño, por ejemplo, que iba a la luna, pero también puede ser, mi mayor sueño, es ir a la luna, en esta segunda acepción, el sueño, se refiere prácticamente, a una especie, de anhelo profundo, entonces el Papa, en su carta, Patris Corte, sobre San José, habla también, de ese sentido del sueño, pero aquí claramente, no es el sueño, en el sentido de anhelo, sino sueño, como aquello que acontece, cuando estamos dormidos, el ángel del Señor, se aparece en sueños, y le dice, o diciéndole, Yosef, huyos Dawit, José, hijo de David, el hecho de que José, sea descendiente, de David, es muy importante, si recordamos, la promesa, que se encuentra, en el segundo libro, de Samuel, en el capítulo 7, donde precisamente, se habla, de cómo, Dios, le hace una promesa, a David, y la promesa, es muy hermosa, porque la promesa, es que el cetro, el reino, no se apartará, de la casa de David, después del destierro, la descendencia, de David, es decir, por dónde sigue, cumpliéndose, esa promesa, es una cosa, que queda muy difícil, de resolver, sin embargo, al, el ángel, al decir, el ángel del Señor, al decirle a José, tú eres hijo de David, se está mostrando, el carácter, mesiánico, de lo que está, aconteciendo aquí, me fobeces, para la vein, marían, ten gunaikasu, no temas, fobeces, del verbo fobeo, que es temer, para la vein, del verbo, para lambano, que es recibir, me fobeces, para la vein, marían, ten gunaikasu, no temas, acoger, recibir, a María, tu esposa, es interesante, que se utilice, el verbo, para lambano, porque esto también, nos indica, otro elemento, del matrimonio, judío típico, en el matrimonio, judío típico, lo que hacía, el hombre, era llevarse, a la mujer, a vivir con él, ahí era donde, empezaba, la convivencia, no era el hombre, el que iba, a vivir a la casa, de la novia, ni tampoco, usualmente, que los dos, fueran a vivir, a una vivienda, fueran a un lugar nuevo, sino lo que, lo que acontecía, era que, lo que acontecía, era que, él, que se supone, que ya tenía que ser, un hombre, el novio, pues, el que se casaba, que se supone, que ya tenía que ser, un hombre independiente, un hombre, con medios, pues, se la llevaba, a ella, a vivir con él, entonces, por eso, el verbo, para el ambano, mefobetés, para la vein, marían, ten un hay que su, ese sentido, de para la vein, que por supuesto, es el infinitivo, de para el ambano, ese sentido, para la vein, es un sentido físico, porque de lo que se trata, es de eso, ¿no? De llevar, a la novia, a vivir, pues, a la casa del novio, que se supone, que ya tiene su casa, pero también, tiene un sentido, místico, muy profundo, recordemos, que el deseo de él, era repudiarla, y el ángel le dice, no la repudies, recibe la, o sea, que el recibirla, no es solo recibe la en tu casa, es recibe la en tu corazón, recibe la en tu vida, cógela, tocar en a usted, lo que hay en ella, lo que hay en ella, es, en el sentido de, tiene origen, tiene su causa, tiene su explicación, de nuevo, tenemos aquí, la, la, la preposición, lo engendrado, en a usted, en a usted, en a usted, lo engendrado en ella, tiene su explicación, tiene su origen, tiene su causa, en el Espíritu Santo, y le sigue diciendo, el ángel, en el versículo 21, texetai de judión, texetai ticto, es, dar a luz, entonces, texetai, es el futuro, se, se reconoce, por esta sigma, que está aquí, implícita, en la, en la letra, texetai, texetai de judión, tendrá, dará a luz, un hijo, caicaleseis toono, mautu yesun, y llamará su nombre, dice literalmente, caleeseis, del verbo caleo, caicaleseis toono, mautu yesun, y llamará su nombre, Jesús, o sea, lo llamarás Jesús, o, como traducen bellamente aquí, y tú le pondrás, por nombre, Jesús, tú le pondrás, por nombre, Jesús, entonces, hay un paralelo, entre este versículo 21, del capítulo primero, de San Mateo, y el pasaje, de la anunciación, que nos trae San Lucas, en el pasaje, de la anunciación, de Lucas, lo que se dice, es estas mismas palabras, pero para María, caicaleseis toono, mautu yesun, es exactamente, la frase, que tenemos aquí, en San Mateo, aquí dice, caicaleseis toono mautu, ¿dónde está? caicaleseis toono mautu yesun, se le dice a Mateo, y resulta, que esa es la misma frase, que se le dice a María, tanto Mateo, como Lucas, traen el nombre de Jesús, pero en Mateo, el que impone el nombre, es José, en Lucas, el que impone, la que impone el nombre, es María, y, y esto, de nuevo, es interesante, fíjate, cómo va el paralelo, entre José y María, ¿no? José, es el hombre de María, María, es la mujer de José, y aquí se le dice, recibe la, y se le dice, tú, le vas a poner el nombre de Jesús, a María, se le había dicho, en la concepción, en el momento de la anunciación, le pondrás por nombre, Jesús, la explicación, sobre el nombre de Jesús, es lo que sigue, autos gar, autos, o sea, el mismo, el, gar, es la partícula, para introducir una explicación, pues, él, aquí dicen, porque él, salvará, José, está en tiempo futuro, salvará, tonlaón, autos, su pueblo, apotón, jamartión, autón, él es el que va a salvar al pueblo, de los pecados, va a salvar al pueblo, de los pecados, este es, esta es la descripción, podríamos decir, este es, cómo lo podríamos llamar, esta es la, la, la manera, de describir, la misión, y el ser de Cristo, en su nombre, en su propio nombre, Jesús, aquí está en acusativo, porque dice, llamar a su nombre Jesús, pero el nominativo, es Jesús, entonces, lo que se está diciendo aquí, es que, ya en su nombre, Jesús, lleva la salvación, ya en su nombre, está la salvación, autos, gar, sose, él salvará, tonlaón, autón, salvará a su pueblo, de sus pecados, apotón, jamartión, autón, luego, viene la explicación, que no se nos aclara, si es una explicación, que el ángel, le ayuda a José, a conectar, o si es una explicación, que el evangelista, nos da a nosotros, tuto de holon, gegonen, del verbo, ginomai, que significa suceder, holon, todo, ahí viene un holograma, se supone que es una especie, de dibujo, que capta toda la realidad, en tres dimensiones, tuto de holon, gegonen, todo esto sucedió, jinaplero, te, plero, significa, llenar, significa, alcanzar una plenitud, o aquí traducen, significa, cumplir, jinaplero, te, to, resen, pero, digamos algo primero, sobre plero, te, para que se cumpliera, está ahí, en voz media, o pasiva, para que se cumpliera, el verbo, plero, es muy importante, en Mateo, porque, Jesús, aparece, en San Mateo, como aquel, que lleva a plenitud, todo lo que había sido prometido, lleva a plenitud, todo lo que estaba mandado, en la ley, lleva a plenitud, todo el antiguo testamento, por eso, ese verbo, plero, es clave, recordemos, esta frase, que aparece, en el mismo evangelio, de Mateo, cuando Cristo dice, en el sermón de la montaña, no penséis, que yo he venido, a abolir, a destruir la ley, yo no he venido, a destruirla, yo he venido, a darle plenitud, es este verbo, plero, entonces, todo esto sucedió, para que se cumpliese, torrecen, hipocuriu, lo que se había dicho, recen, o recen, torrecen hipocuriu, recen, es, el, 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 el ahoristo, que tomamos de, ereo, ereo, decir, entonces, torrecen, es, lo, lo que se había dicho, o, o, lo ya dicho, hipocuriu, de a tu profetu, lo que se había dicho, a través del profeta, yo creo que este es un buen momento, para asomarnos a la traducción en latín, entonces, que tenemos, por ejemplo, acá, oc autem totum factum est, ud adim pleretur id, para que se cumpliera, vot dictum est, adómino per profetam dicentem, para que se cumpliera, lo que dijo, lo que fue dicho, por el Señor, a través, de su profeta, lo que fue dicho, a través de su profeta, y, ¿y qué fue lo que fue dicho? Pues, entonces, en latín, tenemos aquí el versículo 23, ecce, virgo in utero, abebit, et pari et filium, una virgen, tendrá, en el, en el, en el útero, en la matriz, en sus entrañas, una virgen tendrá en sus entrañas, et pari et filium, y, dará a luz un hijo, et vocabum nomeneius, Emmanuel, y lo llamarán, Emmanuel, podes interpretatum noviscum Deus, que significa, o que se traduce, como Dios con nosotros, en griego, en el original griego, encontramos esta expresión, y du, estás citando las palabras, esto es de Isaías, en el capítulo 7, geparcenos, en gastrí, hexei, hexei, significa, pues, del verbo ejo, significa, tendrá, tendrá, en gastrí, de nuevo, gastrí es las entrañas, en cierto momento, puede significar, el estómago, puede significar, para las mujeres, el vientre, el útero, geparcenos, en gastrí, hexei, kaitexe tai huion, y, tendrá, kai hexei, tendrá en el vientre, es decir, quedará esperando, quedará embarazada, kaitexe tai huion, y dará a luz, de nuevo, el verbo ticto, texetai, está en futuro, y dará a luz, un hijo, kai kale su sinto, ono mautu, y llamarán su nombre, Emanuel, Emanuel, que quiere decir, pues, es una palabra, derivada del hebreo, que significa, Dios con nosotros, Dios con nosotros, hoestin, hoestin, methermeneuomenon, methermeneuomenon, eso es del verbo, methermeneu, methermeneu, significa traducir, hoestin, methermeneu, methermeneuomenon, que es traducido, methemon, joseos, Dios con nosotros, de manera que, el ángel, seguramente le hace, descubrir esta, este sentido profundo, ya profético, a José, apoyándose en las palabras, de Isaías, y en todo caso, a nosotros, nos ayuda a entender, cómo en Cristo, se está cumpliendo, esa promesa, que termina diciendo, el texto, versículo 24, Eger seis de, jo yosef, cierto, en verbo, egeiro, significa, levantarse, despertarse, eger seis, entonces, despertado, jo yosef, despertado José, apotuhipnu, hypnos, como comentábamos, significa, el dormir, el hecho de dormir, despertado del sueño, pero sueño, en el sentido del acto de dormir, despertado del sueño, epoyesen, jospro setaxen, epoyesen, hizo, prosetaxen autó, como, como qué, como, prosetaxen autó, jo ángel oscuriu, como el ángel del señor, prosetaxen autó, como el ángel del señor, le ordenó, prosetaxen autó, prosetaxen autó, prosetaxen autó, Como el ángel del Señor le había mandado, y recibió, acogió, en su corazón, en su vida, en su casa, recibió a María, recibió a su mujer. Todo el tiempo, quiero insistir en esto, todo el tiempo el lenguaje es, ella es de él, él es de ella. Y Jesús llega como una bendición a ambos, que llega de un modo absolutamente extraordinario, que llega de un modo milagroso, totalmente de acuerdo, llega de un modo milagroso. Pero esa llegada es una bendición para ellos, no es un decirle, quítese José, que aquí entro yo, Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo bendiciendo y consagrando el amor de ellos, es el Espíritu Santo haciendo su obra en ellos, una obra que no es otra, sino el preciosísimo misterio de la encarnación, del cual, por supuesto, depende toda la obra redentora. Hermoso texto, hermoso evangelio, y hermoso estar ya tan cerca a Navidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.